Bienvenidos chicos a un nuevo video y en este video nos ponemos en modo investigación y vamos a analizar una imagen que ha subido Brawl Stars a su cuenta oficial de Twitter esta mañana. Antes de empezar con mi opinión y con teorías vamos a la imagen a analizarla y a ver que cositas aparecen allí. Aquí tenemos esa imagen y podemos ver el bar de Barley que está bastante guay, me gusta mucho este tipo de imágenes y justo detrás podemos ver lo que serían las estanterías del Star Park. Ya sabemos que Brawl Stars acostumbra a ponernos pequeños adelantos en sus publicaciones y por eso esta puede ser una más. Primero vamos a ver que tenemos dentro del bar de Barley. Como podemos ver tenemos a Barley, imagino que sirviendo algunas copas o café o lo que sea que tomen los Brawlers. Y cuidado porque tenemos tanto a Piper, Rico y Mr. P como preocupados. Incluso tenemos a Piper que tiene una posición de pensar, no sé, me da la sensación de que algo raro está ocurriendo. Y por último pues ya en este bar podemos ver el nombre de Barley escrito con un 4 y un 3. También podemos ver una tetera con la forma de la lámpara de genio. También aparecen aquí la bebida y la tarta que son los ataques de las otras skins de Barley. Bueno chicos, pues en el bar de Barley ya no veo nada más, simplemente ese estado de preocupación de los Brawlers. Ahora nos vamos con las estanterías de Star Park a ver que nos encontramos allí. Como podemos ver encontramos el gorro de Jessie, también algunos murciélagos de Mortis, la camiseta de Tara, la cabeza de Nita, los puños de Rosa que acaba de salir su pedazo de skin. También dos sombreritos de Carl, el gorro de Selly Bruja y algo que me llama mucho la atención, hay una calavera. Esa calavera podría ser la de Bull, pero la de Bull tiene cuernos y esta no los tiene, no sé, me llama mucho la atención porque no sé ahora mismo a quién puede pertenecer. Si vosotros sabéis de quién puede ser, ponedlo en la caja de comentarios que os estaré leyendo. Seguimos con la siguiente. Aquí tenemos una abejita de Bea que puede ser una referencia al gadget nuevo que salió. También tenemos la máscara del primo y como podéis ver también la lámpara de genio que es la misma que habíamos visto en el bar. Dos bebidas de Max, el oso en forma de peluche de Nita y la espada de Surge, pero esa espada está al nivel máximo, cuidado. Vamos con la última estantería. En ella tenemos tres plumas de Crow, dos peluches de Spike, camiseta de Spike y guitarra de Poco. Como ya sabemos en Star Park, Spike es un poco protagonista. Y ahora viene lo que más me llama la atención, que es ese Spike mirando a través de la ventana hacia nosotros. Antes de esta imagen yo ya pensaba que estaba pasando algo con Spike, pero es que además si lo vemos con esa cara con la que nos mira, parece claramente que pasa algo con él. Una vez que hemos analizado esta imagen y hemos visto a ese Spike, que yo sé que la mayoría de vosotros la habéis visto, pero atentos a lo que se viene ahora. Veamos todo lo que está ocurriendo con Spike. Lo primero de todo es un brawler que no tiene voz. Desde la aparición de Star Park aparece en casi todos sitios e incluso en animaciones. Recordemos el libro de Colette, en él aparecía también en esa animación cartoon en la cual Spike estaba un tanto raro. En ella Spike perseguía a Cole y no daba muy buena espina. También hace apariciones en las decoraciones, en el vídeo de Star Park e incluso ahora mismo justo en medio de la radio aparece una imagen. Y encima de todo, hoy nos aparece ahí, en una ventana mirándonos a nosotros. Son muchas cosas las que nos hacen pensar que algo pasa con Spike. Y ahora viene mi momento de teorías, es decir, el momento en el cual yo digo que creo que puede ser. Chicos y chicas, pensando un poquito, estas son mis conclusiones. Tratándose de un personaje del juego, solo pueden ser cosas como skin, reward, modos de juego o un evento especial con él. Un evento especial con Spike no pega mucho y mucho menos habiendo tenido el de Rosa hace poco. Nunca hemos tenido un modo de juego solo dedicado a un brawler. Así que también descartaremos que sea un nuevo modo de juego. Nos quedan entonces dos posibilidades. Y estas son una skin o un rework. Y realmente este personaje ya ha recibido varias skins y una muy chula que era la de las máscaras cuando salió lo de Star Park. ¿Creeis que esto puede ser un rework a Spike? Eso estaría realmente increíble. No sé chicos, esta es mi opinión y espero que me pongáis la vuestra en la caja de comentarios. Bueno chicos, espero que os haya gustado. De vez en cuando me gusta investigar un poco en los misterios de Brawl Stars. Que no son pocos ya que yo pienso y están muy atentos que pronto, muy pronto la radio va a cambiar. Y sabéis quién va a estar ahí el primero para mostraros todo lo que ocurre. Aquí estará sobadillo. Así que chicos, si os ha gustado ya sabéis, decidme qué pensáis vosotros sobre todo esto. Y nos vemos en un próximo vídeo. Una suscripción y un pedazo de like me ayuda muchísimo. Nos vemos.